Oye el son dulce canción que al corazón colma de amor y su bondad nueva nos da de salvación Din don, din don, este es el son canto de amor, todo es canción, din don, din don En derredor coros de paz llevan su voz, din don, din don, quieren decir ven adorar al salvador que hoy nació Ritmo gentil que hace sentir al corazón felicidad En derredor coros de paz llevan su voz, din don, din don, dan al pasar gozo sin par con esa voz angelical Oye el son, ritmo gentil que al corazón colma de paz, oye el son dulce canción que al corazón colma de amor y su bondad nueva nos da de salvación Din don, din don, este es el son canto de amor, todo es canción, din don, din don, dan al pasar gozo sin par con esa voz Din don, din don, quieren decir ven adorar al salvador que hoy nació Ritmo gentil que hace sentir al corazón felicidad En derredor coros de paz llevan su voz, din don, din don, dan al pasar gozo sin par con esa voz angelical Oye el son, ritmo gentil que al corazón colma de paz En derredor coros de paz llevan su voz, din don, din don, dan al pasar gozo sin par con esa voz angelical Oye el son, ritmo gentil que al corazón colma de paz Oye el son, ritmo gentil que al corazón colma de paz Oye el son, ritmo gentil que al corazón colma de paz